¡Saltando! ¡Ti, ti, ti, guapa! ¡Ti, ti, ti, arriba! ¡Se lo muerda! ¡Vamos a decir! ¡Se lo muerda! 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 Cansado de cosas de labor, no quiero pensar en vos Tampoco quería verte aquí, pero si me giraron Pero no voy a insistir, como mirarte a mi sitio Y hoy estoy en amor de mí, ya quiero tocar Y apareces en tú, y apareces en tú Con tu hermosa manera de mirar, y ahora quiero soltarte junto a mí Para que crezca conmigo un easy road Arriba las manitos, arriba chicos, seguimos, continuamos, ahí estamos Arriba Julín, arriba todo el mundo, arriba Che La continuidad del espectáculo, recorremos el amplio repertorio de los reyes Las dos manos bien arriba, las dos manos bien arriba Y palo, 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 con las palmas Que suene brillo Esto dice Las palmas arriba Y salen tanto Y yo, que había pensado, que me decías toda la verdad Y tú, que me mentías, y me conocías, era todo falsedad Y no puedo creer, fue de todo lo que vivimos tu hijo Yo sé que tu amor no era para mí A ver ustedes Me creía todo, imaginábamos, que tú eras todo Para mí, eres todo, que te había olvidado de mí Por ti Ay, 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 ay Me creía todo, imaginábamos Que tú eras todo, para mí, eres todo Que te había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Yo, que había pensado, que me decías toda la verdad Y tú, que me mentías, y me conocías, era todo falsedad Y no puedo creer, fue de todo lo que vivimos tu hijo Yo sé que tu amor no era para mí Me creía todo, imaginábamos, que tú eras todo Para mí, eres todo, que te había olvidado de mí Por ti Ay, 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 ay Me creía todo, imaginábamos, que tú eras todo Para mí, eres todo, para mí, eres todo Para mí, eres todo, que te había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Arriba chicos, arriba esas palmas Arriba todos, arriba con los reyes Me creía todo, imaginábamos, que tú eras todo Para mí, eres todo, que te había olvidado de mí Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti